Desde muy temprana ahora niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad acompañados de sus padres o tutores acudieron al Estadio Corregidora de Querétaro para aplicarse una dosis de vacuna contra el COVID-19. Hubo personas desde antes de las 7 de la mañana formadas y tuvieron que pasar alrededor de tres horas para que los menores salieran ya vacunados. Algunos padres de familia se quejaron por la tardanza, sobre todo porque algunos tuvieron que pedir permiso en sus trabajos y otros estuvieron pacientes esperando todo el proceso que calificaron como rápido incluso y que la gente de bienestar fue atenta. Fue tanta la respuesta para vacunar a los menores que en el estadio. Las dosis establecidas para el día se terminaron antes del mediodía, lo que causó molestia entre las personas que estaban formadas. Fue apenas el primer día y se espera que a los próximos sea más ágil el proceso. Son tres y llegamos a las 7 y cuarto de la mañana y apenas voy saliendo. ¿Qué tal estuvo el proceso? Pues sí está como que, como es el primer día, como que los agarramos todos desaprevenidos. Entonces sí falta un poquito más de organización. La fila es muy grande, nos tardan mucho allá adentro todavía y sí, pues voy saliendo. Entonces imagínate, vengo desde las que es seis y media de mi casa, entonces apenas voy saliendo y todavía voy a trabajar, todavía la tengo que ir a regresar a casa. Entonces sí es mucha pérdida de tiempo hasta los centros que nos traen, pudiéndolos poner en los centros de servicio médico que están más cercanos. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.